El gobierno de Japón donó a Colombia 500 millones de yenes japoneses, es decir, unos 4,7 millones de dólares, para que el país andino obtenga maquinaria hospitalaria y equipos médicos japoneses que permitan fortalecer la red de atención en salud en 12 departamentos. La contribución del país nipón hace parte del Programa de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de Colombia. Japón ha decidido brindar a Colombia un apoyo de posiblemente 4,7 millones de dólares para fortalecer el sistema de salud en lugares donde sus instituciones médicas presentan problemas urgentes. Por medio de esta cooperación se hará una donación de emergencia de equipos de atención médica necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes infectados por COVID-19. El primer ministro de Japón, Abe Shinzo, ha expresado que aunque no es posible resolver de raíz el problema mundial que significa la pandemia, es el momento para trabajar mano a mano para luchar por el control de las enfermedades infecciosas en el mundo. Colombia expresa su profunda gratitud con el gobierno del Japón por el apoyo brindado en la lucha contra la pandemia. El día de hoy hacemos oficial una importante donación de Japón que nos permitirá realizar la compra de equipos médicos de alta gama para robustecer nuestro sistema hospitalario. En el pasado, el gobierno japonés también ha apoyado a Colombia en temas como el desminado y la atención del fenómeno migratorio venezolano.